Ven, mi Santo Espíritu, ven, mi Santo Espíritu, ven, mi Santo Espíritu. Señor Jesús, con la Santísima Virgen María, con todos los santos, oh Jesús, 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 te pedimos humildemente que derrames tu Espíritu Santo sobre el mundo entero para despertar su fe en tu nombre, Jesús. Jesús, 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 escucha benignamente nuestra oración para la conversión del mundo entero, Señor Jesús. Haz, Señor Jesús, que el mundo entero se llene de tu fuego de amor. Palabra de Dios, Padre, la salvación de las almas, oh Jesús, Jesús, Jesús. Escúchanos en este momento, rezando con la Santísima Virgen María, con San José, con todos los santos, por la salud, la sanación, la salvación y la liberación de todo el mundo, y especialmente de las personas que nos han pedido nuestra oración, Señor Jesús, Señor Jesús. Derrama sobre nosotros en este momento ese poder de fuego del Espíritu Santo, carísimo de curación, de sanación, de liberación, para que nuestra oración abra las entrañas del Padre y derrame sobre el mundo entero. Sanación, curación, liberación, salvación en tu nombre, Jesús, palabra de Dios, Padre, la salvación de las almas. Señor Jesús, con la Santísima Virgen María, con San José, con todos los santos, te pedimos que escuches nuestra oración y curés en este momento a todos los enfermos de coronavirus, sobre todo los que conocemos, los que nos han pedido nuestra oración. Señor Jesús, estamos sintiendo su dolor en nuestra propia carne, Señor Jesús. Jesús, Jesús, que tus manos toquen su dolor. Señor Jesús, que puedan dar testimonio proclamando las maravillas de tu nombre, Señor Jesús. Enseñales en este momento de dolor a invocar tu nombre. Señor Jesús, tú que puedes curar, sanar, el único nombre que salva al Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Te pedimos humildemente que nos escuches, oh Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Estamos pensando en cada cual que nos ha pedido su oración. En sus preocupaciones, en su dolor, en su falta de sueño, en su fiebre, en su tos. Oh Jesús, 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 Jesús. En su dificultad respiratoria. Oh Jesús, que tus manos poderosas toquen su pulmón, su garganta, toquen todo su cuerpo para curar a Jesús. Es que todos los que están invocando tu nombre, sufriendo coronavirus, reciban curación, oh Jesús, sanación. En tu nombre, Jesús. Escucha, Señor Jesús. Escucha, Señor Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Que tu, cada órgano tuyo, toque cada órgano de cada persona enferma de coronavirus, sanando, Señor Jesús, curando, Señor Jesús. Que tu pulmón, toquen sus pulmones, sanando cada cual, Señor Jesús. Que tu garganta, toquen sus gargantas, sanando a cada cual. Que todo tu cuerpo sanere suyo. Haciendo desaparecer la fiebre, como lo hiciste para con la suegra de San Pedro, Señor Jesús. Puedes todo, Jesús. Escucha nuestra oración. Te invocamos humildemente, oh Jesús, con la Santísima Virgen de todos sus santos. Y cubra cada cual todavía no contagiado. Y protege su cuerpo, Señor Jesús. Para que, viendo tus maravillas, te convierta a ti. Dejando de odiar, de fornicar, de insultar. De hacer cada, cada cosa que no, que, que te duele, Jesús. Si lo hacía, convirtiendo toda su vida a ti, Jesús. Cantando tus maravillas. Convirtiendo su vida en el avance, viva, a ti, al Padre, al Espíritu Santo. Señor Jesús, Señor Jesús. Que tu sangre, preciosísima, circule, circule. Y toda persona que sufre de coronavirus, sanando, curando. Sobre todo, los que nos han pedido nuestra oración. Y toda gente que está gritando hacia ti. Jesús, Jesús, curame. Jesús, sáname. Escucha esas voces. Que no se hable en el vano de tu nombre, Señor Jesús. Que no se invoque en el vano de tu nombre, Señor Jesús. Cura, sana, libera. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Salga el nombre de la oración. Te presentamos, Señor Jesús, en este momento. A los que lo están pasando mal en la soledad. Que no han podido conectar sus corazones contigo. Que lo están sintiendo. Que no pueden más. Los niños pequeños, los mayores. Que no pueden resistir. A los que están acostumbrados a moverse mucho. Enseñales a disfrutar de tu presencia, Jesús. Que te vean en tu soledad. Oh, Jesús. Que te adoren. Oh, Jesús. Que te encuentren. Oh, Jesús. Que te amen. Oh, Jesús. Y que su vida se transforme en ofrenda agradable a tu Padre. Oh, Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Que presentamos a todas las personas que están queriendo convertirse en estos momentos. Pero que no le están decidiendo. Que no le están consiguiendo. Que tu Espíritu Santo sople en sus corazones. Y les dé fuerza para romper cadenas. Cadenas de droga. Cadenas de sexo. Cadenas de tabaco. Cadenas de todas las maledades que destruyen cuerpo o alma. En tu nombre, Señor Jesús. Muestra a cada cual que estás vivo, Jesús. Moviendo su alma. Convirtiendo su alma. Sanando su cuerpo. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Sin ti no podemos nada, Señor Jesús. Haznos sentir tu poder. Que puedes todo. Te estamos invocando. Haz milagros y prodigios en este mundo. Que se está agobiando cada vez más. Por todo lo que hay como calamidades, Señor Jesús. Derrama tu gozo y tu alegría. En los corazones de los que en este momento están tristes. Y derrama tu mansedumbre y tu bondad. En los corazones de los que tienen enfados, rabias. Iras, cóleras en este momento, Señor Jesús. Que puedan perdonar de corazón. Y abrir sus corazones a tu amor, Señor Jesús. Y te presentamos a todos. Todas las enfermedades raras. Incorables. Desconocidas. Pero mortales. Pero mortales. Oh, Jesús. Esas enfermedades. Que causan discapacidad. Que van machacando. La persona que la tiene. Y su familia, Señor Jesús. Cotidianamente, Señor Jesús. Extiende tus manos. Cumple prodigios. Para que todo el mundo haga resonar tu nombre, Jesús. En su boca. Dándote gracias. Porque eres el único que puede todo, Jesús. Para obrer del Padre. La salvación de las almas. Para obrer tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Oh, Jesús. 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 Que tu Espíritu Santo llene los corazones. Oh, Jesús. 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 Y les llene sobre todo de alegría. De gozo, Jesús. 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 Tú que puedes todo. Que tu Espíritu Santo renueve sus prodigios y maravillas. Como herida de Pentecostés. Para sanar, curar, liberar en tu nombre, Señor Jesús. Derrama tus dones y carísimas en los corazones. Para que todo el mundo sepa que estás vivo. Que eres el Señor. Eres el Salvador, Señor Jesús. Y sea hijo de tu Padre. Y se llene de tu Espíritu Santo. Con la Santísima Virgen María. Con los santos de todos los santos. Bene, Espíritu Santo. Bene, Espíritu Santo. Bene, Espíritu Santo. Bene, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Por la intercesión de la Santísima Virgen María. Bene, Espíritu Santo. 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 ven Espíritu Santo, curación, ven Espíritu Santo, liberación ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo oh Jesús que tu nombre resuene en el mundo entero en este momento Jesús, Jesús. 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 Jesús, Jesús.